Un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Eh, me voy a... voy a robar. Voy a robar. Oye, miren, casi estoy yo de repente. ¡Talao! Oye, que estuvimos harto rato conversando. ¿Estuvo bueno o no? ¿Te gustó? Relajado. No, si son 20 minutitos nomás. ¿Ah? Ay, me encantó. De verdad, de verdad. Eres un maestro para la... Porque uno se suelta. Es como que uno viene así como... No sé, es que no voy a contar tanto. Y al final termináis contando la vida completa. Seco. De verdad que seco. Pero sigamos hablando, vamos. Vamos tomando una cosita. Es que tengo muchas cosas que contarte. Pero tú buena. Buena. Vanessa, muchas gracias por aceptar la invitación de Tiempo X. Quedas relajados aquí en un lugar cerca de tu casa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. La verdad que se agradecen todas las entrevistas relajadas. Sí. Ay, si ya uno... Ya no queremos más pandemias. Al aire libre. Sí, rico, con gente. Ya tenemos la libertad de no usar tanta mascarilla. Así que... Vamos a ir para acá. ¿Cómo has vivido la pandemia a propósito de la pandemia? La verdad que lo he pasado chancho. Chancho. Porque... La pandemia... Sí. A ver... Pasaron muchas cosas en pandemia. Primero me operé. Porque me operé al segundo año de pandemia. Al primer... Estéticamente. ¿Qué te hiciste? Completa. El primer año de pandemia... Y que yo creo que a muchos les pasó. El primer año de pandemia fue como... Ajustarnos todo. Como... Ajustarnos a lo que nos estaba pasando. Y cuando nos dimos cuenta ya... Pucha, no nos queda otra. No podemos salir de las casas. ¿Para qué me voy a vestir? Andai todo el día con buzo, con pijama. Entonces... En un momento me tocó grabar algo. Y me fui a poner un pantalón. Y el pantalón no me entraba. No me quedaba. Te pasó la cuenta. Y a muchos. Y muchas mujeres también me han dicho... Vane, ¿sabes qué? Me acostumbré tanto a andar con el pijama, con el buzo, en la casa. Porque no tenía que salir a ningún lado. Porque no podía. Algunos seguimos así, de hecho. Que cuando tuve que vestirme... Para ir a una entrevista de trabajo. Para ir a algo más formal. La ropa no me entraba. Entonces... Que le mando un besito gigante a mi doctor. El doctor Brian Frick. Que él es seco. O sea, me vio y me dijo... Sí, se puede hacer esto, 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 esto. Y me dejó, pero... Así. La cara. ¿Pero tomaste la decisión como de un día para otro? ¿Lo pensaste un poquito? No, de un día para otro. Dije, me opero. Me opero. Buscar primero quien fuera así como seco. Esa era la idea. Y no, me fui a la segura. Y feliz. ¿Qué te hiciste? Me hice una lipo con abdominoplastia. Y transferencia glútea, pero como natural. Sí. No quería algo así como gigante. Entonces, yo encuentro que quedé bacán. ¿Qué te contentas? Me encantó. Bajé de talla. Y cuidárselo. Pero no te digo así como que yo me operé y ahora estoy a dieta. No. Como menos sí. Porque ya vi los efectos de comer así con pijama. No coma señora con pijama porque no se da cuenta. Saque su pijama y después coma. Y claro, póngase faja y coma con faja. Entonces, claro, como menos. Pero chancheaba y mucho. Pero como todo. Era el chancheo del refri. El chancheo del refri. Ese chancheo que te mata. Que cuando no tenés nada que hacer, ¿qué hay que hacer? Vaya al refri. O cuando te aburriste de ver TikTok y vaya al refri. A buscar su chocolatito. El chocolatito. Porque nunca vaya al refri a buscar una manzana. Nunca vaya al refri a buscar una naranja. No. Vaya a buscar algo, una galleta, papa frita. Entonces ahí me paso la vuelta. Pero bien. Y lo otro es que yo antes de pandemia yo atendía en Providencia. Tenía mi gente, me iban a ver. Yo feliz con mi consulta porque llegaban y era todo de abrazos, besos, fotos. Las atendía. Todo muy bien. Y con pandemia obviamente ya nada de contacto, nada. Estuve una semana atendiendo en pandemia. Con un plástico, ¿cachai? Y la gente llegaba y así casi como con seña. Y dije no. No se puede. Definitivamente no. ¿No era lo mismo? No. ¿Tú no sentías que conectabas bien con la gente? La canalización se hacía igual. Pero esa piel a mí me gusta. Soy de mucho tocar. Entonces esa piel de que la gente, de que fuera así como, como de una dimensión a otra hablarse. Es que algo se traspasa ya en el saludo mismo. Claro. Entonces dejé la oficina y le dije un día a mi asistente, ¿sabes qué? Probemos con Zoom. Probemos con Zoom a ver si puedo hacer la canalización por Zoom. ¿Te resultó? Y me resultó maravillosa. Me resultó mejor por dos cosas. Una, porque la gente está relajada en sus casas. Ahí tengo unas anécdotas que te puedo contar que me pasaron. La gente se relajó demasiado y se olvidó que había cámara. Una, la gente está muy relajada, por lo tanto el contacto sale súper bien. No están preocupados de, como cuando yo en la consulta, tengo que irme a la casa, voy a salir tarde. O la gente que venía del sur o del norte. Me decía, pucha, voy a perder el bus. Eso es uno. Súper relajado. Y segundo, que estoy atendiendo a mucha gente al extranjero. Que obviamente no puede viajar a Chile a atenderse y lo hago por Zoom. O sea, ha sido una buena experiencia. Buenísimo. ¿Y eso sigue? Sí. No vuelvo nunca más a una consulta física. No. Entonces ahora lo que voy a hacer, atiendo por Zoom y giras. Entonces en las giras, abrazos, chupeteos, besos, todo. ¿Y las giras las vas a canalizar como si fueran a una obra de teatro, por ejemplo? ¿Como una charla? Sí. De hecho me apoyo, viene ahora una gira, que la primera fecha es ahora en junio en Iquique. Que los dejo todos invitados porque va a estar buenísima. El inicio de gira. Y vamos a hablar de un tema que es súper recurrente y que todos me preguntan. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde se van los que fallecen? Derribar ese mito de, no sé, mi hijo, mi papá, mi perrito, porque los animales también se dan en el mismo lugar. Se fue al cielo, no lo voy a ver más. Eso es un mito. ¿Usted siempre ha dicho que nos acompañan? Siempre, siempre. O sea, hay gente que dice, no, yo no quiero que me acompañe y creo que se vaya. Señora, ¿a dónde? Si ellos se quedan acá, andan acá, andan con nosotros. Hay una prueba que hicieron con los autos Tesla. El auto Tesla detecta fallecidos. Así que los invito, busquen los videos porque están buenísimos. A mí me llamó mucho la atención. Y claro, la sensibilidad de las cámaras del Tesla capta personas que no están. Entonces las ves en la pantalla, pero no las ves en video. Y aparte, en la gira, la voy a hacer con una muy amiga mía, Katy Brutia, que es psicóloga experta en duelo. Entonces yo explico el lado más místico, más energético, y ella explica cómo superar los duelos del lado psicológico. Y las dos están súper unidas, súper unidas las dos conexiones. Así que ahí, para que vayan, va a estar bueno, terminamos en Puerto Montt. Aparte, en Iquique, termina en Puerto Montt y pasa por cuántas ciudades? Concepción, La Serena, Santiago. Sí, en el camino se nos van pidiendo, claro que sí. Y es precio para el que quiera ir, de verdad. O regalárselo a los papás, de repente un hijo que tenga una, a su mamá que haya perdido, o un hijo, o una mamá que quiera vivir la experiencia. Vayan, no sean a arrepentir, porque no es una charla fome, es una charla súper interactiva. Estás con hartas cosas, porque me contabas también que estás con un nuevo emprendimiento. Cuéntame tú todos los detalles. ¿Estás emocionada igual? Emocionada porque es mi chochera, es mi guagua. Siempre me ha gustado todo el tema de la estética, porque yo me cambio el pelo, me cambio colores, largos, de todo. Siempre me ha gustado el tema de la estética. Y dije, en pandemia, voy a poner una clínica. Una clínica estética, pero al alcance de todos. Y que no, que vea los casos que no son necesarias una cirugía plástica. Hay mucha gente que necesita una cirugía plástica y no tiene cómo pagarla, ya, o que son cosas tan menores, ya, que se pueden solucionar con maquinaria, claro. Y puse mi clínica, se llama Clínica Lestet by Vanessa Daroch. Para que vayan, estamos en Las Condes, ahí lo pueden buscar, clínica estética-lestet. De hecho, vamos a hacer la nota de dónde está, para que lo veas. Mira, trajimos lo último en maquinaria, lo último. Tenemos tecnología Hi-Fu, que rejuvenece 10 años en una sola sesión. 10 años. Y de verdad, de verdad, de verdad. Tenemos la EMS Sculptor, que es lo último que ha llegado en tecnología, que es una máquina que tú te acuestas, puedes hasta dormir en esa hora. Y te estimula la musculatura de las personas que no se ponen. O sea, es que me encantaría tener calugas, pero no quiero ir al gimnasio, no puedo parar a un gimnasio, o me da la tir solo. Esa máquina en 10 sesiones te hace las calugas. O sea, yo podría tener calugas. Calugas, en 10 sesiones. Preocúpate, Luchoscaras. Y sí, y son naturales. Ojo, no hay inyecciones. Es tu musculatura que está dormida y que la máquina la activa. Glúteos, pantorrilla. Las mujeres que a veces no pueden usar botas largas porque les quedan sueltas. Los hombres también. Hace pantorrilla, sí. Brazos. Lo único que no se puede hacer con esa máquina son pectorales. Lo único. Porque al poner las máquinas aquí, como son ondas electromagnéticas, está el corazón abajo. Lo único. ¿Y esto cómo surgió, esta idea? Fue en pandemia, pero también dijiste. Parece que eres de idea rápida. Yo hago así las cosas. Así como se me ocurrió, lo hice. Y la clínica, la idea fue que la gente pudiera pagar los tratamientos. Estoy en un concurso ahora, de hecho, para que postulen o me escriban a la página de la clínica, al Instagram, un concurso. Porque vamos a regalar una depilación láser, pero completísima. Eso por un lado, depilación láser completa a la persona que gane. Hombre, mujer. Hombre, mujer. El que quiera. Y por otro lado, es un concurso para que escriban mamás o hijas o niñas que estén sufriendo de irsutismo. Esta enfermedad que desde chiquititos les salen muchos pelitos. Dile, no son bellos, son pelitos. Les hacen bullying en el colegio. Hay niñas que se afeitan todas las mañanas para ir al colegio. Entonces postulen. Porque de verdad que es el tratamiento completo y nunca más van a tener pelos. Nunca más. Es un regalo de parte de la clínica, la estética. Estamos haciendo esos dos regalos. Depilación, ¿ya? Y una depilación láser completa. Y si la persona gana y dice, yo no quiero completa, me gustaría, no sé, pues axila, rostro y pierna. Perfecto. Y la otra es para una niña que tenga hirsutismo. Y cambiarle la vida. Y lo vamos a hacer todos los meses, ¿eh? Así que postulen nomás. Porque si no salen ahora, salen el próximo mes. Así que sigan postulando. Ahí van, vamos a aparecer ahí abajo los detalles. Todo lo de la clínica. Todos los detalles. Muy, muy bueno. Recibí mi placa de YouTube también. Con los 100 mil seguidores en pandemia. No, si esta pandemia me ha dejado cosas buenas. Te dejó algo, y disculpa que me vaya a lo terrible, pero perdiste una amiga también en pandemia. Bueno, sí. Eso fue inesperadísimo porque es algo que, a ver, yo trabajo con la muerte. Yo le hago entender a la gente que morirse no es irse. Pero nunca, ni siquiera la muerte de mi mamá. Nunca me había dolido tanto una muerte. Nunca. De una persona. ¿Eso fue por lo inesperada? Perrito, sí. Es que mi mamá falleció de un cáncer. Y esa muerte, tú sabes a dónde va. Pero una amiga de mi edad, con la que, o sea, van a ver fotos. Una amiga donde íbamos al supermercado. Veníamos al supermercado y andábamos en un pasillo. Nos sacábamos fotos. Nos sacábamos fotos en el super. Alquina andaba más regia y andábamos mamarracha. Pero nos jurábamos mina. Íbamos al gimnasio, todas transpiradas, todas cansadas. Foto. Y nos sacábamos fotos. Hacíamos tonteras, las dos animalistas, rescatistas. Era como una hermana. Era mi hermana. Mi hermana. Esa hermana es que te pone la vida. Y pasó algo así como heavy. Heavy, porque ella se había ido a una parcela al sur. Y era una parcela como de veraneo. ¿Ya? Que iba en la semana o se iba un fin de semana al mes. A veces se iba un mes completo. Porque ella amaba la naturaleza. Y siempre yo estaba. Ya, pues, vente luego. Ya, pues, me tenis botas. Mi amiga. Mi única amiga. Mi única. O sea, no hay otro. ¿De cuántos años? Muchos años. O no tantos, pero... Cinco años full. Intenso. Cinco años full. Yo creo que nadie ha tenido tan full como nosotras en cinco años. Pasamos de todo. Pasamos... ¿Qué no nos pasó rescatando perritos? Olvídate. Ella quería tener un hogar para los perritos. Sí. Sí. Era el sueño de las dos, de hecho. Decíamos, vamos a tener una parcela. Y vamos a rescatar a todos los perritos de la calle. ¿Tú querías cumplir ese sueño? Por supuesto. Está ahí dentro de los planes. De todas maneras. ¿Qué es lo que pasó? Que un día, y esto ya entra en el tema paranormal, pero lo entiendo absolutamente. Un día, estoy... Ella andaba en el sur. Esto fue un 27 de diciembre. Andaba en el sur. Y yo, el 27 de diciembre, a la una... Es como, a ver... Sí, 27 de diciembre. La madrugada. Una y cuarto de la madrugada, ¿ya? Yo estaba despierta, ¿ya? Para mí era sábado todavía. O sea, para mí era... Creo que fue un jueves. Y yo salgo al patio a regar. A esa hora me encanta regar. Siento que las plantitas están como más vivas. Y me encanta, me encanta. Y empiezo a regar el patio. Y se me viene una idea así, pero loquísima. Como, o sea, es que este año nuevo, la Claudia sí o sí va a estar acá. Así que la voy a ir a ver a la casa. Y la voy a ir a sorprender. Y vamos a ir al año nuevo juntas y todo. Y quedó la idea. Termino de regar. Entro, comento en la casa. Así como, uy, me acordé de la Claudia. No lo voy a ir a ver este año. No, no. Me apuesto. A las 7 de la mañana, 6.50, 7 de la mañana, suena mi teléfono. Y contesto, yo era una amiga. Una amiga vecina que es como de un grupo de amigos que tenemos como familia. Y me decía, ¡Vane! ¡Vane! ¡Vane la Clau! ¡Vane la Clau! Gritos. Y yo entre media dormía. Imagínate que si a la 1 y cuarto estaba regando. Me he dado a haber acostado como a las 5 de la mañana. Entonces me llaman a las 6 y tanto, 7. ¡Vane! ¡Vane la Clau! Y yo dormía. Le digo como, ¿qué es Clau? ¿Qué es Clau? ¡Vane la Clau! ¡La Clau! ¡Se murió la Clau! Y ahí, te juro que, vi la pieza, mis perros, mi hijo bajando la escalera. Todo, imagínate con la lentitud de la película Matrix. Cuando se va echando hacia atrás, así vi todo. Me vi yo en cámara lenta y yo, ¿qué? Veo a mi hijo bajando la escalera, vistiéndose, porque era la mamá de su mejor amigo, de uno de sus mejores amigos. Y viene bajando y yo empiezo inconscientemente, como, estoy soñando. Y yo me pegaba, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando, estoy soñando. Como despierta. Como, despierta, despierta, estoy soñando, estoy soñando. Y me dice, Vane, no es un sueño, anda a ver a los niños, que son los hijos de mi amiga. ¿Estaban solo? Estaba el hijo en la casa y la hija. La hija venía, bueno, ahora viene la parte. Corto, me visto, porque estaba con pijama, y me voy a la casa de mi amiga, a media cuadra. Llego y me entero que había tenido un accidente a siete minutos de llegar a su casa. Venía llegando a su casa, venía llegando a la casa que está al lado de la mía. Tuve un accidente en la carretera por un irresponsable de la misma autopista que no puso conos de estas camionetas de la autopista, no puso conos. Por tanto, el marido de mi amiga venía manejando, no alcanzó a hacerle el quito de una camioneta y se le tiró a la pista y murió solo mi amiga. En la camioneta venía mi amiga, su perrito en los pies, su hija con su perrita y el marido. Y murió ella y su perrito. El perrito absorbió todo el impacto, murió primero y murió ella. ¿El perrito era de ella? Era su perrito, era su guagua. Se fue con él. Sí, era su guagua. Y yo empezaba contándote esto como, yo trabajo con esto, ¿por qué me cuesta tanto asimilarlo? Si yo a todo el mundo le digo, oye, ¿está con nosotros? ¿Aún no te cuesta? Yo pienso que está en el sur. Y yo hablo con la mamá porque la mamá ahora yo no la dejo sola. Su mamá vive en la casa. Es tu mamá ahora. Es mi mamá. La vida nos pone cosas que, yo le digo mami de hecho, la vida nos pone situaciones. Yo no tengo mamá, ella perdió su hija y hacemos match y nos reímos, hablamos de todo, lloramos juntas. Nos han pasado cosas muy heavy. Y para las dos es difícil decir, la Claudia no está. Siempre decimos, la Claudia anda en el sur. Siempre. Y la Claudia murió a la 1 y cuarto de la mañana. A la misma hora que yo estaba regando y dije, voy a ir a verla para el año nuevo. O sea, hubo una conexión... Me avisó. Me avisó. ¿Y ese año nuevo cómo fue? Horrible. Horrible. Fue este año nuevo de hecho. Este año nuevo. ¿Qué pasó? Horrible. Lloré mucho. No... Fue horrible. Horrible. Primer año nuevo. Horrible. O sea, no me gustaría recordarlo nunca. Como volver a vivir lo que viví. Nos daban ganas de... O sea, imagínate... Nadie se atrevía a decirme feliz año nuevo porque era... No, imposible. Y menos yo ir a saludar a su mamá y decirle feliz año nuevo porque no era feliz. No, no. Entonces, fue todo un silencio. Nadie dijo feliz año nuevo. Fue todo un silencio. Fue horrible. Y después pasó algo más paranormal todavía, que es cuando mi amiga hicimos la ceremonia de la cremación. Uno va al cementerio, la dejan ahí y uno se va. Y después llaman a la familia y te dice, ya está listo y todo. En mi casa empezaron a pasar cosas así, a grosso modo, a apuntar súper rápido. Se prendían y apagaban luces. Se cerraron las puertas. Se caían vasos en la cocina. Y eran... Ni siquiera era como de reojo. Estábamos en la mesa tomando once. Pum. Se nos apagaban las luces. Pum. Se prendían las del patio. Y un interruptor completamente separado de otro. Más encima son interruptores que son digitales. Entonces, por nada del mundo se podían prender. Y voy a la casa de mi amiga y hablo con la mami. Le digo, mami, ¿sabe que algo está pasando? Algo raro está pasando. Le dije, ¿por qué? Se están prendiendo y apagando las luces de mi casa. Se están cayendo los vasos. Voy saliendo de la cocina. Pum. Me prenden las luces de mi. Algo está pasando. ¿Algo te estaban diciendo? Sí. Y me dice, Vane, me dice, sí, algo está pasando. A todo eso. La ceremonia de cremación había sido hace casi un mes. O sea, yo viví un mes. Prendía y apagaba de luces, vasos quebrados y todo. Un mes. Y cuando voy donde la mami me dice, Vane, sí, claro que ha pasado algo. Pero la Claudita todavía está en las planchas. Todavía no la crema. ¿Y por qué tanto? Negligencia. ¿Sabes qué? Ella le tenía terror a la muerte. Terror. Y de hecho, por eso fue mi mejor amiga y mi hermana. Porque nunca hablamos del tema de mi pega. Ella me veía como la Vane. La moma. Me decía la moma. La moma. Y sabes que hicieron los reclamos todo. La cremaron y nunca más en mi casa volvió a pasar nada. Ella quería luz. Ella quería irse. Yo me lo imaginaba ahí con un montón de personas más que ella no conocía en una tabla. Que aunque digan, no, es su cuerpo, está muerto y toda su energía está ahí. Y ella necesitaba que su cuerpo descansara. Sabes que la cremaron y nunca más volvía a pasar nada. ¿Y te has podido comunicar con ella? Sí. ¿Lo haces regularmente? La he visto. Me da señales. No sé. Ella vendía ropa. Yo le ayudaba a vender ropa. Muy ropera las dos. Muy fachonista. Y un día, pensando en ella, me vino un bajón heavy. Porque yo dije, pucha, qué lata que no esté. Para que... Ella era fanática de las clínicas estéticas. Bueno, eso es una de las cosas que tengo en mi clínica. Yo decía, haberla puesto... Ella estaría feliz. O sea, estaría haciendo todo, todo. Ese día me estaba acordando de eso. Como, Claudita, si estuviera ahí aquí, te iría a hacer todo. Depilación, láser, high food. Todo lo que queráis. O sea, pasaría metida en la cuestión. Y se abre mi clóset. Mi clóset que es puertas así que no fácil como que se abren solas. Y cae un chaleco que yo le había comprado a ella. Una de las últimas prendas que yo le había comprado. Y yo dije, ya. Ahí ya va. Ha ido ya. Ha ido. Está ya. Está bendiciendo todo mi clínica. Genial. ¿Te da tranquilidad? ¿Te da paz como...? Sé que está conmigo. Es más, ella me acompañaba a todos los programas. A donde yo iba, ella me iba conmigo. Bueno, aquí. Tiene que estar aquí. Es que de seguro que está sentada por acá. Porque ella era de las que se arreglaba junto conmigo. A veces me arreglaban a mí y las maquilladoras le decían... De hecho, una... Ay, ya. Y ella feliz, la maquillada. Después llega a la casa, sacaba mil fotos aprovechando. Y yo sé que ella está conmigo. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Y sé que la voy a volver a ver. Yo seguro. Oye, Baine, tú... Tú eres una mujer que ha pasado cosas fuertes igual en tu vida. Porque recordaba, o se podemos recordar, tu esposo tiene leucemia. Sí. Y estuvo desahuciado. Desahuciado. Bastante tiempo y se pudo recuperar casi milagrosamente, podríamos decir. Así es. Yo creo que es 50 y 50. El doctor que nos tocó es una bendición. Porque es una eminencia que... Siempre que sale algo mío, él me ve y le dice... Oye, Biel Habanes. El doctor Murray, que es un hematólogo, una eminencia. Y él... Ningún doctor se dio cuenta de lo que él tenía. Y él lo vio, le hizo unos exámenes y lo hospitalizó inmediatamente. Y empezó a salir un tratamiento, otro. Salía, no sé, que tenía que comer tierra de playa. Y le traía ese tratamiento y todo. Aga, aga, aga. Y lo salvó, pues. ¿Y fueron cosas muy extrañas? ¿Así como... ¿Tiene que ser de repente? Era... Sí. Sí. De hecho, fue en el tiempo en que salió mucho esto del... Del veneno de... Alacrán que traían de Colombia. Que mucha gente murió con ese veneno y otra gente se salvó. Y había que hacer muchas, muchas cosas. Yo no soy mucho de ir a la iglesia. Pero fui a todas. Fui a todas. Fui a todas. Me encomendé a todos. A todos. Fui a todas. Y... Yo le hacía reiki de noche. Reiki, reiki, reiki. Y cuando ya lo desahuciaron, que él no se acuerda. Es extraño. ¿Estaba como ido? Sí. Conectado a muchas mangueras. Yo me acuerdo que tenía una vía acá. Tenía otras acá. Los brazos. Ya no tenía venas y todo. Y... Y fui... A... A una parroquia que estaba dentro del hospital. Y dije... Llévame a mí. Déjalo a él. Llévame a mí. Yo ya sé que vine. Porque todos venimos con un propósito acá. Yo ya sé el mío. Y la gente lo sabe. Sí. Y dije, llévame a mí. Porque yo sé a dónde me voy. Y sé que vuelvo. Pero no te lo lleves a él. Y maravillosamente... Pasó una semana. Y subieron las plaquetas. Subieron los glóbulos rojos. Mirá. Fue avanzando tanto, tanto. Que la enfermedad remitió. Desapreció. O sea... Es una persona completamente normal. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora trabaja. Su sueño era ver a sus hijos grandes. Imagínate. Mi hijo menor tiene 18. Esto pasó cuando mi hijo tenía como 4 años. Mi hijo menor ahora tiene 18. El mayor tiene 20. Va a cumplir 21. Entonces... Pudo verlos crecer. Pues eso es lo que él quería. Y le dejó una elección de vida enorme. Porque... De resiliencia. Sí. Y de ser... Humilde. En la vida hay que ser humilde. No porque tengáis o no tengáis. Podéis mirar en menos a alguien. Somos todos iguales. Y ¿sabéis qué? Todos morimos iguales. Y todos nos podrimos igual en un cajón. O nos creman. Somos todos iguales. El que tiene más plata la van a enterrar en un cajón de oro. Pero se va a podrir igual. Y se lo van a comer los gusanos igual. O sea... Somos iguales. Lo único que no somos iguales va en que tú sabes cómo te vas a morir. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Sabes qué? Yo dije eso en un programa. Yo sé que me voy a morir en un accidente. Y a la semana falleció mi amiga en un accidente. ¿Tú crees que estabas conectado? Conectado. Absolutamente. Todo está conectado. Yo sé que estabas conectado. ¿Y ahora crees que tú no te vas a morir específicamente en un accidente, por ejemplo? Puede ser que me muera en un accidente y me vaya igual que ella. Ok. Sí. Porque las veces que salgo, conduzco y... Soy súper responsable. No tengo parte, nada. Gracias a Dios. Pero uno nunca sabe cómo va a estar él del lado. Pero sí mi muerte yo la vi así. ¿La viste como en un sueño? ¿De alguna forma? Es de esos sueños conscientes. Cuando te estáis quedando dormidos pero estáis alerta de todo. Si suena una llave... Y lo vi claramente. ¿Y tus hijos saben? Sí. Lo saben. ¿Y cómo lo toman ellas? ¿Es parte de tu trabajo también, de cierta forma? Y están como... Tan asumidos que yo la muerte la veo como un paso más. Un paso precioso a todo eso. Lo veo como un paso más que da lo mismo. Ellos saben que no les voy a faltar nunca. Que si se meten a YouTube... Soy un milky veo. Así que ahí me van a ver. A mí lo que me... Bueno, voy a volver a ver a mi amiga. Voy a volver a ver a mi mamá. A todos mis perritos que han fallecido. Que los tengo en mi casa ahí cremados. Y todos los que vayan partiendo van a llegar allá también conmigo. Así como sabes cómo va a ser tu muerte. ¿Sabes cómo puede ser una posible vida posterior? Sí. Tú sigues en un universo paralelo. Yo siempre lo explico así. Yo no soy la única médium en el mundo. Hay muchos. Y cada vez hay más. Porque los niños de la nueva generación todos son médium. De hecho, entre paréntesis, tú has dicho que tu hijo tiene los dólares. ¿Cómo eso para ti? ¿No es muy grato? Es bacán. Pero no que se dediquen a eso. ¿Pero él quiere dedicarse a esto, por ejemplo? No. Yo feliz. Así que está relajada. No, yo digo que tenga vida. Que tenga vida porque va a seguir viendo cosas, escuchando cosas. Pero dedicarse a esto es muy heavy. Muy heavy. ¿Por la exposición mediática? Y por la energía que gasta ahí. O sea, mucha. No es lo mismo un niño médium que ve a un niño médium que ve y canaliza y habla. Es distinto. Otra energía. ¿Pero él lo lleva bien? Súper bien. Súper bien. Que ni lo entiende perfecto. Súper bien. Súper, súper bien. Y, bueno, y lo que nos vamos a ese lugar, nos encontramos con todos los que queremos. Y tenemos el pasillo libre para venir a ver a los nuestros las veces que queramos. Siempre. Siempre está la conexión. Nunca nos vamos. Nunca. No hay un cielo con angelitos. No. Hay un lugar donde uno llega, que es donde está el maestro, que pasa cuenta y te dice esto hiciste, esto no, esto no, esto no, te va a poner un 6-5. Ya, ándate, y uno vuelve acá y sigue con su familia. ¿Y si te sacas el 3-9? ¿Te va a ir? Sí, te sacaste un 3-9, aunque le roguís que te suba una décima, no. Pero, la mayoría de las cosas que tú haces malas acá, las pagas acá. De hecho, hay gente que ha sido muy mala en vida, muy mala en vida, muy, muy, muy mala, y no mueren nunca. Y cuando mueren, mueren de enfermedades súper terribles. Cáncer, lepra, sufrimiento, solos. ¿Estás bien? Ahí está la mitad del pago. Pero eso, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien. Es súper fácil y es gratis. Como queremos saber de ti, no quiero dejar pasar tu cambio de luz, porque te ves genial. Bueno, se te ha dado cuenta que de cada rato me toco aquí. Opté, yo toda mi vida, toda mi vida, y revisen. Pongan ahí, googleenme, Vanessa de Roche, y salgo pelo rojo, azul, morado, blanco. ¿Te gusta cambiar? Rubio, muy rubio, largo con extensiones, corto, pero nunca, en mi vida, nunca, me había rapado. Rapado. ¿Al cero? Fue al... 3. Al 3. Que es casi cero al final. Un poquitito. Le dije, un día me levanté y dije, ¿sabes qué? Me voy a... Voy a rapar. Voy a rapar. Porque, bueno, energéticamente, yo necesitaba también sacar el pelo, va creciendo, y va guardando tu energía. Por eso hay tribus que tienen el pelo gigantesco. Por eso los que usan drenlo, es un tema de energía. No es como moda. Algunos lo usan por moda, no tienen ni idea de lo que tienen puesto en la cabeza, pero es un tipo religioso. El pelo va guardando tu energía a medida que va creciendo. Y va guardando pasos de tu vida. De hecho, si tú estudias un pelo en el microscopio y vas calculando ya cuánto te crece al mes. Ah, ya este pelo ha crecido, no sé, esta distancia ha crecido, por ponerlo en el ejemplo, cinco meses. Ah, pero ¿sabes qué? Calculando más o menos al mes dos está como más dañado, más partido, más... Estamos hablando de un pelo sin tintura. Más partido, está como más poroso y todo. Ah, es que justo en esa fecha falleció mi mamá. Y ahí tú sacas. El pelo guarda tu energía. Por eso, las mujeres cuando queremos hacer un cambio radical, terminamos con el pololo, no sé qué, ¿verdad? Ah, me voy a teñir el pelo, voy a cambiar el look. No es solo un decir, es porque el pelo guarda nuestra energía. O sea, no es algo estético solamente. No, no es solo estético. ¿Y decidiste cerrar como una etapa? Sí, como, porque se me juntó, bueno, la muerte de mi amigo que es lo que le contaba, falleció mi perrito, mi guagua, mi guagua, mi hijo. Yo tengo 15 perros, pero él era mi hijo, era mi guagua. Él tenía coche, tiene todavía, tiene coche, su frazadita, lo cremé, anda conmigo, yo atiendo, mis pacientes lo ven, yo atiendo y lo tengo al lado, ahí, me está acompañando. Él era muy especial, él muy, muy especial, él cachaba cuando yo necesitaba llorar, o también lloro, cuando necesitaba estar sola, cuando tenía pena, él cachaba todo, mágicamente, o sea, yo de repente estaba, no sé, en el celular, viendo TikTok, no sé qué, con esa pena de adentro, no esa pena que se bota de lágrima, esa pena de adentro, y como cuando veis algo, pero no lo estáis viendo, estáis en otra, y llegaba siempre, y como, se apoyaba, ese fallecimiento, vi a un vecino fallecido, en su patio, vecino al frente de mi casa, o sea, fueron muchas cosas, así que yo dije, para esta cuestión, un día en la mañana, estoy, no me había acostado, hecho, yo soy muy nocturna, o sea, tú me escribes a las 5 de la mañana, estoy despierta, algo estoy haciendo, y resulta que este, era las 6 y media, 7 de la mañana, toco en el timbre de mi casa, y me dicen, que hay, algo le pasó al vecino al frente, porque está tirado en el patio, y, y, bueno, salí yo, todos los vecinos durmiendo a esa hora, pues todos están durmiendo, y yo con mi pijama, salí, y me plantea fuera de la casa el vecino, efectivamente estaba ahí en el patio, llevaba 5 días muerto, ahí mismo, ¿cómo? 5 días, nadie, nadie, entonces son cosas que me marcaron, que yo decía, pucha, si yo en algún momento me muero, ojalá no morir sola, ojalá tener alguien que me llame, cada 5 minutos, hola, ¿cómo estás? y te llevo algo, para que, 5 días que nadie se dio cuenta, que tú estabas muerto, nadie lo llamó, de su familia, como nadie lo llamó, oye, papá, está ahí bien, si te hay algo, te llevo pan, no, nadie, nadie lo llamó, y él llevaba 5 días, empezamos a revisar las cámaras de mi casa, porque el carabinero llegó, el procedimiento y le dije, yo tengo cámaras, y mis cámaras pueden que apunten, mi casa está rodeada de cámaras, y una de las cámaras, dije, esta a lo mejor apunta, aunque sea la entrada de la casa, para ver si alguien entró, le pegó, lo asaltaron, cualquier cosa, y entramos con carabinero, y ahí se ve que falleció de un paro, estaba trabajando en su patio, y cayó, muerto, y entonces, ahí tuve así, ojalá yo no muera, sola, ojalá, o sea, yo sé, yo he cultivado todo esto, y tengo tanta gente, que está preocupada de mí, que, que se van a dar cuenta, si un día no contesto al teléfono, claro, entonces, bueno, llegamos a eso del vecino, todo eso, todo eso, mi amiga, mi perrito, mi guagua, y el vecino, y otras cosas más que pasaron, que, un día yo, me vi al espejo, y dije, no tengo nada que hacer, tal día, tal día, me voy a rapar, y le dije a mi hijo, a mi hijo menor, le dije, Pipe, rápame, me dice, ¿estáis segura? porque tengo peluca, porque tengo todo, todo rápame, ni que le dijera, pues fascinado, me grabé, incluso me grabé esto, y, y le dije, ya, esto es lo que necesitaba, lo que me demora en crecer el pelo, sé que me va a crecer sano, porque después de las decoloraciones, y todo eso, yo con todos los colores que me hice, primera vez en mi vida, que me rapo, y mi pelo va a crecer, natural, en mi vida, o sea, nunca antes me había rapado, yo tenía, o sea, el pelo seguía creciendo, y yo lo tinturaba, lo decoloraba, lo quemaba, lo planchaba, lo alisaba, todo, y ahora dije, nada más, entonces, tengo, como, sin mentirte, tengo como, sus 15, 18 pelucas, así, largas, rubia, una larga, negra, una corta, negra, tengo de todas, y dije, oye, no me ha importado salir con el pelo, ni azul, ni rojo, ni blanco, y me va a aportar usar peluca, y, y la verdad que me encanta, atrévanse, 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 porque ahora, antes era súper difícil, ahora es súper fácil, súper fácil, y le mando un saludo, a mi hijo Parra, que la adoro, que es mi amiga, que está pasando por un cáncer, súper heavy, y que parte de mi rapa, también le hice por ella, le mandé una foto, para que viera ahí que, ahí estamos, parte de la paña, a mi hijo Parra, de Chile Edición, fue todo, tiene mucho significado, entonces, este cambio de luz, había que hacerlo, es más, si no hiciera tanto frío, me sacó la peluca, pero él no, no pienso, vengo saliendo un refrío, pero, pero si, ahí, ahí voy a poner una foto, te voy a mandar la foto, para que la, para que la muestre, porque no me voy a poner una foto, no me veo fea, es más, me decían Chineid O'Connor, ay, te ponías Chineid O'Connor, sí, pero, de los otros años, sí, es bueno raparse, es bueno sacarse, todo, todo lo malo, que venga todo lo bueno, y, 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 ¡Ahhh! ¡Me está quedando bien y después! ¡Ahhh! ¡Ahhh! De esa web subimos varios en la mañana, ya que andamos juntando cosas. ¿Podríamos decir entonces que el padel es más difícil que estar en terrenes? Sí, mucho más difícil. Mira, por lo menos hay más gente que en terrenes.